Esta es una primera audiencia que se toma en los términos del artículo 154 del Código de Procedimiento de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que empezó a regir en abril de este año, así que estamos en una etapa, si se quiere, fundacional para el fuero. Bueno, esta audiencia ha sido regulada, como les decía, por el Código Procesal de la Justicia en las Relaciones de Consumo de la Cava. El artículo 154 señala justamente que en la oportunidad de la audiencia, es decir, en esta instancia en la que estamos, la parte que apeló ampliar a verbalmente los fundamentos venidos en su recurso. Sepa que nosotros, los tres camaristas, ya hemos leído su recurso y esta es una instancia para ampliar el escrito que usted ya ha presentado del expediente. Podrá acompañar con su recurso nuevos expedientes, nuevos documentos, perdón, de fecha posterior a la sentencia de primera instancia. El Tribunal admitirá los nuevos documentos siempre y cuando guarden directa relación con los agravios mencionados al momento de recurrir y sean de fecha posterior a la sentencia de primera instancia. La contraparte, en este caso no lo hay, tendrá la carga de contestar en forma verbal, la ampliación de fundamentos de la contraria en esta oportunidad. El Tribunal se pronunciará sobre la procedencia del recurso en la misma audiencia, pudiendo ordenar un cuarto intermedio dentro del mismo día para deliberar. Es decir, que una vez que demos por terminada la audiencia, nosotros vamos a pasar a un cuarto intermedio para tomar la resolución. Bueno, teniendo en cuenta lo que fue el recurso y cuál es el motivo de los agravios, acá lo que está apelado es si existe o no relación de consumo entre el propietario y la administración de consorcios. www.mach.org-bachop.org www.mach.org.ar Gracias por ver el video.